Parabarabamba Por te seré, por te seré, por te seré No no soy caricero, no no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Parabarabamba Parabarabamba Se me senta una poca di gracia Una poca di gracia Por me, por me, cuando arriba, arriba Arriba, arriba Por te seré, por te seré, por te seré Parabarabamba 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 Se me senta una poca di gracia Una poca di gracia Por me, por me, arriba, arriba Arriba Arriba, arriba Por te seré, por te seré Por te seré Parabarabamba Parabarabamba Parabarabamba